¡Ala! ¡Está cazando! ¡Estás echando! ¡Enviado a volar! ¡Qué tope! ¡Me recuerda al hombre de goma! ¡Black Shadow! ¡Ese tremendo vuelo! ¡Ese tope entre segunda y tercera! ¡Jos Daniels! ¡Atención, atención! ¡Viene con todo! ¡El mismo enviado saliendo! ¡Saliendo al cuadriladro! ¡El mismo Hellboy! ¡Hellboy! ¡Sabe con ese tope! ¡Impresionante! ¡Qué buen comienzo de esta lucha! ¡Entre el mismo Hellboy! ¡Y el mismo enviado! ¡Eso que está pasando! ¡Abajo del cuadriladro! ¡Estamos iniciando bastante recién nuevos Daniels! ¡Esta lucha está iniciando! ¡Hay que recordarles que esta lucha no va a ser a dos de tres caídas! ¡No va a ser un conteo de tres! ¡Sino un conteo de diez! ¡Sino la veinte! ¡Como lo estás mencionando Israel Bala! ¡Pero vamos a ver cómo empieza el duele de raquetazos! ¡Toma y daca! ¡Toma y daca! ¡Entre enviado! ¡Y el mismo Hellboy! ¡Y ahora sí el de la Ciudad de México! ¡El de Guadalajara! ¡Quién va a ser mejor! ¡El público muy dividido! ¡Los gritos están escuchando! ¡Trata de esquivar el golpe! ¡Ese bloqueo de patada! ¡Lo trata de tamalear! ¡Sis One Eye! ¡El hombre que domina muy bien! ¡Tremenda patada de hot slip! ¡Para el nuevo Hellboy! ¡Pero veamos cómo lo impacta con ese derechazo! ¡Viene el mismo Hellboy! ¡Parece también que hace lo mismo enviado! ¡Viene el enviado con toda la velocidad del mundo! ¡Ahora sí! ¡Cuidado con Hellboy! ¡Porque acaba de llegar con esas tijeras! ¡Impresionante por parte de Hellboy! ¡El hombre que viene de la Ciudad de México! ¡La invasión chilanga! ¡Aquí presente en la arena GDL! ¡Y aquí ve nomás! ¡Como te comentaba compañero! ¡Una rivalidad que había surgido en un evento pasado! ¡Y aquí es en donde se va a definir quién va a ser el ganador! ¡Y recordarle a todos los aficionados que esta lucha, este evento es parte 1! ¡Mañana tendremos la parte número 2! ¡Pero veamos cómo el nuevo enviado lanza con esas pinzas al mismo Hellboy! ¡Y bonitas pinzas, bonitas pinzas que estamos viendo! ¡Cuidado muy viejos daños! ¡Atención porque lo está cargando al estilo de bombero! ¡Llevándolos muy cerca del esquinero! ¡Enviado, enviado, tomando la altura, intentando dominar los aires como siempre! ¡No pasa nada, un pequeño descuido! ¡Ve nomás! ¡Ve cómo acaba de caer ante la homenada de él! ¡Y vemos inmediatamente cómo ha ese impulsado muy bien hacia atrás el mismo enviado! ¡Vemos cómo el conteo se hace posible para el mismo Hellboy! ¡Parece que lo único que le queda de esta gran rivalidad que FENI Revolution hizo posible! ¡Qué buena rivalidad hizo! ¡Hizo posible esta lucha entre el mismo Hellboy y el nuevo enviado! ¡Vamos a ver cómo se va a escutir! ¡Cómo va a culminar! ¡Sudando su oreo gota! ¡Se resiste el mismo Hellboy! ¡Se golpea durantemente! ¡Y lo lleva de costa a costa, de esquina a esquina! ¡Cuidado, José Áñez! ¡Porque el tipo tan solo lo acaba de derribar con ese espielance! ¡Cuidado, cuidado! ¡Llega con todo! ¡Hay que recordar que esta lucha es a una sola caída! ¡Y es al conteo de 10! ¡Recuérdenlo muy bien! ¡Ya estamos viendo cómo Hipócrita está iniciando con ese conteo! Impresionante por parte de Hellboy ¡Cómo le dio ese espielancer! ¡Le dio ese golpe! ¡Enviado, está tomando energía! ¡Se pone una vez más de pie! ¡Lo está acompañando a las cuerdas! ¡El público, el público está pidiendo sus raquetazos! ¡El público está pidiendo raquetazo! ¡Trata de llevar con ese raquetazo duramente! ¡El mismo Hellboy, el mismo enviado! ¡Y está bailando, está bailando el mismo Hellboy! ¡De celebración! ¡No tiene que celebrar! ¡Porque recuerda que si celebras! ¡El momento existe el karma! ¡Y le puede suceder con lo que estaba celebrando antes! ¡Pero trata de resortear todas las cuerdas! ¡Cuidadito que se trata de balancear! ¡Lo saca por la tercera cuerda! ¡Y el mismo Hellboy! ¡Tremenda equivocación! ¡El enviado está tomando la oportunidad! ¡Sale! ¡Entre segunda y tercera! ¡Llega con todo! ¡El Hellboy lo está llevando con ese tremendo suplex! ¡Ahí! ¡Dejándolo caer en las sillas! ¡Pegándose duramente! ¡Tremendo golpe que acaba de dar! ¡Le acaba de quitar la silla! ¡Lo está sepultando entre esas sillas! ¡Hellboy! ¡Llegando bastante rudo! ¡Demostrándole quién es el que manda! ¡De dónde viene! ¡Y así es cuando tan solo el público! ¡Que también nos está acompañando! ¡Están apoyando y diciendo acá arriba los chilangos! ¡Oye pobre, pobre, Ray Bala! ¡Pobrecito de él! ¡Muy pobrecito! ¡No de las sillas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pues no también el dueño de la arena! ¡Pues nos tiene que pagar! ¡Sigue lo que hacer inmediatamente! ¡Vemos como el mismo Hellboy sigue golpeando! ¡Raquetazo! ¡Qué raquetazo lo ha llevado el mismo enviado! ¡Tratando de llevar las imágenes en esta lucha! ¡Así es, me van Josanius! ¡Tratando de llevar esta lucha, Josanius! ¡Oye, oye! ¡Ve nomás cómo lo elevó! ¡Lo dejó caer ahí en el filo del cuadrilátero! ¡El público apoyando al enviado! ¡Ahora sí que esta lucha poco a poco está subiendo de intensidad! ¡Vamos viendo que también Hellboy está esperando al enviado! ¡Le gusta verlo sufrir! ¡Ahora sí que le gusta machacarlo duramente! ¡Y continuar la lucha abajo del cuadrilátero! ¡Maya tendremos la segunda parte y rel bala también! ¡Sí, la segunda parte! ¡Esténse muy al pendiente! ¡Oray más o menos de las nueve de la noche! ¡Esténse muy al pendientes! ¡Porque vamos a continuar con la segunda parte que va a venir lo mejor de lo mejor! ¡Van a ver ahora sí un doctor cerebro en contra del mismo gallo! ¡Y también recordar que está una lucha en jaula totalmente electrificada! ¡Sí, una jaula totalmente electrificada! ¡La lucha entre el mismo gallo y el cerebro negro! ¡Vamos a ver qué va a pasar! ¡El mismo Hellboy sigue celebrando! ¡Me recuerda al mismo Héctor Garza! ¡Me recuerda al mismo Héctor Garza en paz descanse! ¡Pero veamos cómo el conteo del mismo Hipócrita es el mismo Enviado! ¡Vamos a ver si el mismo Enviado puede! ¡Y Enviado tiene más fuerzas que nada! ¡El Real Bala se está levantando en pie! ¡El hombre que ha demostrado la capacidad! ¡Desde que lo vimos en la arena Roberto Paz en su momento! ¡Pero veamos cómo lo trata de llevar con ese castigo! ¡Lo trata de llevar de costa a costa esquina a esquina! ¡El mismo Hellboy es el mismo Enviado! ¡Se equivoca! ¡Se tambalea por la tercera cuerda! ¡Enviado! ¡Atención! ¡Va a volar! ¡Mira lo más que está haciendo! ¡Ve cómo tan solo cae ante la humanidad de este hombre! ¡Y por si fuera poco lo lleva con esas pinzas! ¡Impresionante! ¡El mismo Enviado se merece ese aplauso! ¡Ahora sí! ¡El reconocimiento hacia este hombre! ¡Este luchador totalmente aéreo! ¡Demostrando el talento tapatío! ¡Aquí! ¡En todo el mundo! ¡El talento tapatío enviado! ¡El luchador del momento! ¡Y ve nomás cómo le está saldijando! ¡Es sagrado! ¡Le acaba de aventar la sagrada! ¡En todo el rostro salpicando! ¡Empapando a Hellboy! ¡Oye, oye, oye! ¡Esa michelada era sagrada! ¡Pero sigue golpeando duramente! ¡Y con lo mojadito que estaba en el pecho! ¡Duele más el raquetazo y trae el bala! ¡Estos raquetazos que le está dando duramente! ¡Ya con todo el mismo enviado hacia Hellboy! ¡Ahora sí es el momento de brillar de enviado! ¡Directamente con los golpes continuando las acciones! ¡Abajo al cuadrilátero! ¡Los está retando! ¡Los está retando y lo está impactando! ¡Muy cerca de esa cámara! ¡Está tratando de impactar! ¡Pero vemos cómo el mismo enviado sigue castigando! ¡La pierna derecha del mismo Hellboy! ¡Pero cuidadito! ¡La celebración en grande del mismo enviado! ¡Hacia el mismo Hellboy! ¡Y lo está tratando de elevar! ¡Vamos a ver cómo la persecución sigue todavía! ¡Entre el mismo enviado y Hellboy! ¡Y la voy a llevar de otro lado con ese raquetazo! ¡No responde a los castigos! ¡El mismo Hellboy de enviado! ¡Y le está suplicando a la señora! ¡La señora no es un dios! ¡Le está suplicando a la señora! ¡No le está pegando a la señora a ella! ¡Oye oye! ¡Pero qué es lo que está sucediendo! ¡Porque enviado está tomando al mismo Hellboy! ¡Subiendo al cuadrilátero! ¡Continuando con esa lucha! ¡El enviado está tomando un poco de aire! ¡Oh! ¡Lo recibe decodificadora! ¡Buena combinación! ¡Bueno esquema! ¡Utilizando las cuerdas cayendo ante él! ¡Llevándolo con decodificadora! ¡Y ahora sí! ¡Iniste el conteo para el mismo Hellboy! ¡Va el número 4! ¡Número 5! ¡Estamos escuchando el conteo por parte del referente Hipócrita! ¡El mejor referente de Guadalajara Jalisco! ¡Y qué más! ¡A todas las personas que se encuentran aquí! ¡Recuerden! ¡Recuerden por favor! ¡La segunda parte de este gran evento! ¡Por parte de Phoenix Revolution! ¡Lo van a ver el día de mañana por la noche! ¡Esténse muy al pendientes! ¡Y así es cuando tan solo quedará la segunda parte! ¡Una lucha en jaula electrificada! ¡Oye, oye, oye! ¡Ya pone un oxo al mismo Hipócrita! ¡El mejor referente! ¡Yo pienso que es el mismo Rufián de Oro! ¡Pone una formación de Guadalajara al mismo Hipócrita! ¡Pero vamos a ver inmediatamente cómo el mismo Hellboy sigue golpeando! ¡Lo vuelve a golpear derechamente! ¡Hellboy quien ganara una cabellera al mismo Cabellero de Plata! ¡Pero sigo bofeteando! ¡Vuelve a golpear! ¡Enviado de Hellboy! ¡Y también cabezazo que impacta a ambos hombres! ¡Cuerpos tirados! Y el conteo acaba de iniciar para los dos Número dos Número tres Recordando al público que si no se levantan Va a ser un empate Y esto es lo que no queremos ver Es la rivalidad que se causó en el evento pasado Hellboy demostrándole ¿Quién es el que manda? Demostrándole al mismo enviado Que él es un verdadero chilango Y ahora sí que pueda con quien sea en el mundo Y enviado que quiere demostrarle Que él también Él también es muy bueno en la lucha libre ¡Y claro que lo es! Y así es como lo acaba de llevar con esa decodificadora Hellboy al mismo enviado Y en dice el conteo una vez más Pero ahora sí solamente para enviado Sí, creo que así vamos a ver qué va a pasar Vamos a ver cómo el conteo se hace imposible, imposible Esto me recuerda al estilo de lucha Iron Man Pero vamos a ver cómo inmediatamente El mismo Hellboy está tratando de otra vez Pensándosela muy bien ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer el bala? ¿Qué es lo que tendrá que hacer? No lo sé, no lo sabremos Joss Daniels Preparación Joss Daniels Cuidado Hellboy va directamente hacia el otro lado Del cuadrilátero El grito El grito que arriba los chilangos Viene con todo Estas patadas en cascada Derribando al mismo enviado La oportunidad la tiene Oye, oye Ahora sí que lo está tomando Lo tiene Lo lleva hacia las mismas cuerdas Le está metiendo presión duramente O mejor dicho Se encuentra bastante tranquilo Porque ahora sí Hellboy Hellboy al parecer Se va a llevar la victoria Esta noche Sí, claro que sí Después de lo que estamos viendo Vemos un enviado totalmente cansado Son una gota Vemos mientras tanto Que Hellboy sigue buscando algo Israel Bala Algo está planeando Vamos a ver qué va a pasar Una lucha que ha emocionado Tanto el público De esta arena guadalajana Y Feni Revolution Lo vuelve a hacer una vez más Con este cartel Oye, oye Mi ojos Daniels ¿Y qué más? Estamos viendo ahí Claramente como tan solo Continúa la lucha El público está aclamando Lucha extrema El público lo está pidiendo El conteo Por parte hipócrita Que al mismo enviado Va el número 4 Hellboy subiendo muchas sillas Pero ¡Ah caray! Esas sillas están totalmente desfiguradas Están muy rotas Están Ahora sí Que ni para sentarse Lo está impactando directamente Ahí Ahí es duramente En el mismo esquinero La preparación Abriendo las sillas Ven a más Como esas sillas Están totalmente Mal hechas Están destruidas De combantes pasados Que suban unas nuevas sillas Que pongan las sillas de calidad Porque así no se puede continuar Con esta lucha Y a todas las personas Que nos acompañan Por favor Ayúdanos a compartir Recuerden Que la segunda parte La segunda parte La van a ver Al día de mañana Ya tienen una fecha pendiente Un horario pendiente Una programación pendiente El día de mañana Con el mismo león dorado Pero vamos a ver inmediatamente Como el mismo Hellboy Está preparando Al mismo enviado Y parece que eso está A punto de terminar El Real Bala ¿Qué va a pasar El Real Bala En esta lucha? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ve nomás Hellboy Bastante confiado Tranquilo Sabe la respuesta Oye Enviado Acaba de responder Justo a tiempo Lo resistió Con ese buen golpe Va directamente Hacia él Lo está destanteando Atención Jos Daniels Estos dos hombres Se encuentran Arriba Se encuentran Tomando la altura En el mismo esquinero Cuidado Con esos golpes Los impactos Que se están dando La resistencia La fuerza que tiene Atención Atención Jos Daniels Como si Spanish Fly Acaba de caer En esas sillas Tremendo dolor De espalda El conteo Va a iniciar Por parte de Hipócrita El conteo Es para los dos Que bonito Spanish Fly Acabamos de ver Pero vamos a ver Como inmediatamente La respuesta De nuevo Hipócrita Sigue tratando De contar Para ver Si es respuesta De estos luchadores Pero vamos a ver Inmediatamente Que va a pasar En esta noche Cuando el mismo Hellboy Es su segunda vez Estando En la arena Guajara 9 Y 10 10 Ahí lo estamos viendo No lo puedo creer Llegó a 10 No se levantaron Hellboy se levantó Pero después del 10 Esto Ha causado Un empate Esto ha provocado Un empate El parecer Vemos Que el mismo Enviado Hellboy Ya no pudieron Continuar No se pudieron Levantar Con el conteo Del mismo Hipócrita Que trataba De llevar Con esta lucha Estas son las condiciones De la lucha Pero vemos Inmediatamente Que ambos Se encuentran Totalmente Conmocionados Inconscientes No se ha levantado Todavía De lo sucedido En esta lucha Mano a mano Que se entregaron Al 100% En fe De revolución Pero vamos a ver A continuación Si tendremos Algunas palabras Del mismo Enviado Hellboy Que están tratando De levantarse Que nos está animando El mismo El mismo doctor En esta lucha Una excelente lucha Pero al parecer Este no es el resultado Que muchos queremos Queremos ver Un ganador En esta lucha Y vamos a escuchar ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Un chinriaco Cabo! ¡Silencio!" ¡Los兄! ¡El diablo! ¡SHIRAL! que salieron con estas paradas de empate o esas cosas. Y ahora sí vine aquí a Jalisco, a pesar de que esta gente es mugreza. Y ahora sí vine a demostrar, pero yo puedo demostrarte que soy más cabrón, simplemente porque soy chilago, y si tú me tocas de tamales, güero. Pero no hay problema, no hay problema, perrito chihuahua. Cuando quieras, no me importa quién está de tu lado, yo te puedo demostrar. Y para hacer lo más interesante, no quiero hablar de ahí. No quiero anunciadores, vamos a aventarnos una marisa. Súper libre, cabrón, y que corra la sangre, güey. ¿Qué te parece si nos prometo más caliente? No quiero hablar de ahí, no quiero ser anunciador. Yo tampoco quiero hablar, quiero estar solo contra ti. ¿Qué te parece si nos prometamos cabellera contra cabellera? ¡Quieren que Scripture nos muestra gorra la mañana! ¡Muy aり так! ¡Muy a liberty! Está lluvduction con la buena sucia. ¡Vamos a la hostia! ¡Adenada, cham KAT KREKA! ¡Adenada, cham tu mamá! ¡Adenada, cham tu mamá! ¡DBARLETA, cham tu mamá! ¡Podemos encontrar que toda lucha de carbón! ¡ICHEBEN, cham-chual, cham nonprofit! fueron capa de jala de los mejores de daño, pero está bien, pero está bien, ahora te queda caballera, ahora te queda caballera, te acepto, te acepto la lucha por caballera, te vas a elegir 30 para perder. ¡Lucha, lucha, 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 lucha! ¡Echado, echado, 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 echado! Esta noche, amigos de Teleconse, me encuentro en la arena con la cara enviado, mano a mano con que él voy, se declara empate. Así es, la otra vez él me ganó, pero esta vez el mano a mano cayó en empate. No estoy contento con el resultado, por eso chijo una lucha por las cabelleras, creo que puede dar más. Me encanta que venga gente de fuera y haga sacar más del 100 del enviado. Estoy contento con el resultado, ¿por qué? Porque puede demostrar que Guadalajara tiene buen nivel, ya que México es catalogado el país de los luchadores, donde se crean grandes luchadores, pero les demostramos de qué estamos hechos en Guadalajara. ¿Hemos visto desde que llegó Calvo y que te has enfrentado con él en una gran realidad? ¿Crees que es un momento que enviado llega a la arena a Neucalpan? Así es, no se duda por ningún momento, se vienen grandes cosas. Se ha hablado de una llegada a Neucalpan, esperemos pronto andar por allá, y quién sabe por allá nos enfrentemos y se dé la cabellera contra cabellera. Te hemos visto que has viajado mucho a Monterráia, a Mazatlán, ¿crees que te podamos ver viajando este año? Así es, este mes que viene, el 15 día nos vamos a Ciudad Juárez, para el otro mes vamos a andar a Monterrey, en marzo vamos a andar allá por Estados Unidos, si Dios nos da licencia, pues muy contentos, ¿no? El mayor de los centros, te los ha enviado. Gracias, gracias, un saludo a toda la banda. Gracias.